holas a todos les quiero mandar un saludo a toda la gente de la américa de cali al club que hoy está cumpliendo 95 años la verdad que es es un club que aprecio mucho donde viví muchas cosas lindas mandar un saludo también a toda la gente jugadores dirigentes hinchas que han hecho grande a ese club siempre alentándolos del lugar donde donde me toca estar les deseo lo mejor siempre lo mejor está por venir y disfruten de este día que es es muy especial para todos les mando un fuerte abrazo a todos hola a todos les quiero mandar un saludo a toda la gente de la américa de cali al club que está cumpliendo 95 años la verdad que es es un club que aprecio mucho donde viví muchas cosas lindas mandar un saludo también a toda la gente jugadores dirigentes hinchas que han hecho grande a ese club siempre alentándolos del lugar donde donde me toca estar les deseo lo mejor siempre lo mejor está por venir y disfruten de este día que es es muy especial para todos les mando un fuerte abrazo a todos